¿Cómo está Francesca? ¿Cómo se atreve a venir aquí? Solo quiero saber cómo está Francesca. Me preocupa su salud. Mariano, no me parece buena idea que vengas hasta acá y a veces... Por supuesto que no. Usted es el causante de todos sus males. Por su culpa mala está así. Peter, por favor, no empeoremos las cosas. Las cosas no pueden estar peor. Mariano, no fue buena idea que vinieras. Si mi mamá te ve, se va a poner peor. ¿Está consciente? Sí, está consciente, pero está descansando. Están cuidados intensivos. Entonces quiero verla. ¡No! No puede verla. No entendió. Por favor, señora Isabela, saque a este hombre de aquí que no me lo voy a... Peter, Peter, Peter. Perdón, me deje llevar. ¿Le puedo entregar una nota? ¡No! Entonces, estas flores. Yo se las haré llegar, señor. Peter, por favor, no tenemos que llegar a tanto. Muy pendévis eres, ¿no? Estás aquí, estás al frente. ¿Por qué no te decides? Encima te la da de matoncito con el novio de la tele. Eso fue un accidente. ¡Accidente! Ahora le llaman así, accidente. ¡Accidente te voy a dar! Está bien, está bien, Peter. No tenemos que llegar a más. El señor Davis entendió y se retiró dignamente. Gracias, Peter. No hay de qué. Lo hice con muchísimo gusto. No sé qué haría si algo le pasa a mi mamá. No, no se ponga así, señora Isabela. Madan es una mujer fuerte. Pronto regresará a casa como si nada hubiera pasado. Dios te oiga, Peter. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Hola, Francesca. Amor mío, te amo. Francesca. Estoy viendo visiones. Enfermera. ¿Está bien, señora? Usted también está viendo a un oso bailando en la puerta. Cara mía. Oh, por favor, retírese, señor. Vamos, retírese. Hey, Davis. Quería saludarla. Por tu culpa, mi mamá casi se muere. Ahora sí. Ahora sí. No fue mi intención. Yo no. Señor Miguel Ignacio, ayúdeme a pectorar este indeseable. Por supuesto. No te atreves a regresar. Llévate tu oso. Por su culpa, mi mamá casi se muere. Sufre una recaída. Sí. Si le pasa algo a Madan, por su culpa lo mato. Tal vez. Tal vez hemos sido demasiado duros con él. A lo mejor debería hablar con Francesca. Total, han sido novios. Los voy a llamar. No, no, gordito. Por favor, no lo hagas. Si no ve, mi mamá se puede poner peor. Sí, tienes razón. Y nadie quiere eso, ¿no? No, no, no. Nadie.